Últimas noticias de Independiente, uno de los nuestros decide dejar el club tras la negativa de Tevez. Grandes convulsiones sacudieron al mundo del fútbol en Independiente, con una sorprendente decisión proveniente de un jugador en particular. La estrella indiscutible del club, Carlos Tevez, dio una clara señal negativa hacia uno de sus compañeros. El jugador en cuestión, Tomás Pouso, que no encuentra su lugar en el equipo titular, decidió dar un paso audaz hacia su salida. Y antes de seguir, suscríbase al canal y active la campanilla para no perderse nada. En un giro dramático de los acontecimientos, Pouso, un talentoso mediocampista, le comunicó a Tevez su intención de buscar nuevos horizontes lejos de Independiente. Ante la falta de oportunidades y con la sombra de la reserva planeando sobre él, Pouso ha decidido que es hora de buscar nuevas oportunidades en otra parte. La decisión, aunque difícil, parece estar motivada por la necesidad de más minutos de juego y reconocimiento. Carlos Tevez, por su parte, sigue proyectando grandes ambiciones para el club. Ante los rumores de posibles refuerzos en el próximo periodo de traspasos, Tevez está decidido a elevar la categoría del club en 2024. Aunque todavía no se ha confirmado oficialmente la permanencia de Tevez, parece que hay muchas posibilidades de que el Apache siga en Avellaneda durante algún tiempo. Esta novedad promete agitar aún más el mercado de paces y mantener en vilo a los hinchas de Independiente. Seguí atento a las novedades de nuestro Rey de Corazones. Vamos rojo.